Ahora que los escolares y universitarios inician las prolongadas horas de clase frente a un escritorio o una computadora, lo ideal es enseñarles una adecuada postura para prevenir males posturales. Por eso, es importante seguir estos consejos. La espalda debe estar descansando sobre el respaldar de la silla. La silla debe tener una altura adecuada con la mesa. La rodilla debe estar en 90 grados, los pies deben estar apoyados en el piso. Si no llegan a apoyar en el piso, es conveniente colocar algún banquito, una base de madera para que los pies estén apoyados. Los codos también deben estar en 90 grados y las manos deben estar descansando sobre el escritorio. Si la silla es muy grande, es conveniente colocarles un cojín en la parte de la espalda baja para que la apoyen. La pantalla del computador debe estar en la misma línea horizontal que la mirada. ¿Y cuál es la manera correcta de llevar la mochila? Las dos asas de la mochila deben ir alrededor de los hombros. El tamaño de la mochila no debe superar el tamaño de la espalda. El peso no debe ser más del 15% del peso del escolar. Ya lo sabes, eduquemos a nuestros hijos para que aprendan a mantener una buena postura y así evitar dolores y males en un futuro.